Ejercicio 61 La tabla junta muestra la distribución de los cargos de 300 personas que trabajan en una empresa. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Veamos, el tipo de personal y el total de nombre. Los directivos son 14, jefe de sección 96, administrativo 31, técnicos 47, auxiliar de 70, guardias 42. En total, 300 personas. Veamos si estas son verdaderas o no. La primera dice, si se elige una persona al azar, entonces la probabilidad de que esta sea guardia es 0,42. Veamos, la cantidad de guardias son 42 personas. 42 personas sobre el total de 300. Sobre el total de 300. Esto no es 0,42. Para que sea 0,42, acá tenemos que tener un denominador 100. Pero como tenemos un denominador 300, no es 0,42. No es 0,42. Entonces, la primera opción es falsa. La número 2. El 32% del total que trabaja la empresa son jefes de sección. Veamos, los jefes de sección son 96 personas. 96 personas sobre 300. Vamos a simplificar por 3. Esto me daría 32 sobre 100. Y esto efectivamente es 0,32 que equivale a 32%. Entonces, la segunda es el 32%. Número 3. Si se elige una persona al azar, entonces la probabilidad de este que no sea directivo ni administrativo es 0,85. O sea, hay que quitar los directivos y los administrativos. Entonces, vamos a sumar los jefes de sección, los técnicos, auxiliar y de guardia y dividirlos por el total. Sumar 96, 47. 70 y 42. Vamos a sumar, entonces acá nos daría 13, 14, 15, 1, serían 10, 21, 25. Entonces, en total tenemos 25. Y estos 25, o sea, 255 sobre 300 es igual a 0,85. Y que equivale a la probabilidad de elegir una persona que no sea ni administrativo ni directivo. Entonces, la opción 3 es verdadera. Entonces, para la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Sería 2 y 3, que corresponde a la alternativa E. Ejercicio 62. Si se lanza una moneda 3 veces, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas verdaderas? Se lanza una moneda 3 veces. Lanzar una moneda 3 veces es lo mismo que lanzar 3 monedas a la vez. Si yo tengo una moneda, dos monedas y tres monedas. Lanzar una moneda 3 veces es lo mismo que lanzar una vez 3 monedas. Las posibles combinaciones de lanzar 3 monedas son cara, 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 sello, 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 sello. Bien, son 8 opciones distintas de los resultados de lanzar 3 monedas. Son estas 8. Veamos si las opciones son verdaderas o falsas. Dice, la 1, ¿es más probable obtener menos de dos caras que exactamente un sello? Obtener menos de dos caras. ¿Dónde hay menos de dos caras? Aquí hay una cara, aquí también, aquí también, y aquí hay menos de dos caras. Aquí tengo 3, tengo 2, tengo 2, tengo 2. Entonces, los que nos sirven son estas 4. 4 de 8, porque el total de combinaciones es 8. ¿Qué es exactamente un sello? ¿Dónde hay un sello? Aquí, aquí y aquí. O sea, 3 de 8, ¿es más probable que salga 4 de 8 que 3 de 8? Sí, es más probable que salga 4 de 8 que 3 de 8. Bien. Segunda opción. ¿Es más probable obtener exactamente un sello? Obtener un sello, exactamente un sello, los tengo, 1, 2, 3. 3 de 8. Dice que es más probable que exactamente dos sellos, obtener exactamente dos sellos. ¿Dónde hay dos sellos? Aquí, aquí, aquí. También hay 3. ¿Es más probable que salga 3 de 8 que 3 de 8? No, son iguales, tienen la misma probabilidad. Entonces, no es más probable, es igual. Entonces, la segunda es falsa. La tercera es más probable obtener menos de dos caras, menos de dos caras. ¿Dónde hay menos de dos caras? Aquí, aquí, aquí y aquí. Hay 4 opciones de un total de 8 que exactamente dos sellos, dos sellos. Aquí, aquí, aquí. Hay 3 de 8. Entonces, es más probable obtener 4 de 8 que 3 de 8. Entonces, la tercera es verdadera. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes son verdaderas o verdaderas? La alternativa sería 1 y 3. En este caso, sería la opción D. Ejercicio 63. En una fila de 7 sillas se sientan 4 mujeres y 3 hombres. La pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden sentar ordenadamente si las mujeres deben estar juntas y los hombres también? Bien. Veamos cómo es el problema. Si tengo 7 sillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice que se sientan hombres y mujeres. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar ordenadamente si las mujeres deben estar todas juntas? A ver. Todas juntas significa que puedo tener aquí todas las mujeres o aquí todos los hombres. Esa es una opción. Y para que las mujeres se puedan sentar todas juntas, como son 4 mujeres, voy a tener la opción de 4 factorial. 4 factorial quiere decir que esta niña puede sentar primero o se puede sentar acá o estar acá. Y la combinación entre ellas es 4 factorial. Para los hombres, también, como son 3 hombres, tengo esta opción y puedo sentar a 3 hombres. Combinado entre ellos, son 3 factorial. Esta es una opción. La otra opción, recuerden que tienen que estar siempre juntos, juntas. Es esta opción o esta otra opción. Si tengo los 3 hombres acá. Y las 4 mujeres acá. Esta es la segunda opción. Entonces aquí tengo 3 factorial de hombres, 4 factorial de mujeres. Entonces, y no puedo separar, no puedo incluir un hombre acá, porque tiene que estar siempre juntos. O tengo esta opción o tengo esta opción. Entonces, en resumen, tengo, dice, se puede sentar siempre. ¿De cuánta manera es posible? De 4 factorial por 3 factorial por 2 opciones, por 2. Y esto corresponde a la alternativa C. ¿Estamos estudando? Oemo aquí. ¿De qué? ¿De qué? Gracias.